10 personas que están teniendo un mal día Número 1 Este chico indignado tras ver el tatuaje de su perro rescatado Decidió recrearlo para que la gente deje de hacer tatuajes a los perros Pero resulta que el tatuaje es una marca veterinaria para saber que el animal está castrado Número 2 Esta chica jamás olvidará que no debe estornudar cuando se esté detallando las pestañas Número 3 Esta persona compró un huevo de pascua que se veía delicioso Y le costó toda la semana de sueldo Y luego de descuidarlo unos minutos El sol lo terminó derritiendo Número 4 La mejor vista que tiene esta colina fue totalmente arruinada por Jeff Número 5 Esta persona compró comida china y ama las galletas de la fortuna Pero tristemente al abrirlas decían lo siguiente Te dará un resfriado y tendrás fiebre Número 6 Esta persona tuvo que destruir su inodoro para ver por qué no funcionaba Y al abrirlo encontró esto Número 7 Este pobre chico tiene la nariz tan grande que destruye las máscaras protectoras Después de un tiempo de usarlas Número 8 Número 8 Este chico logró sacar por fin un PSP de las maquinitas de garras Pero tristemente terminó atascándose en la salida Número 9 Alguien se estaba mudando Y su colchón salió del auto de mudanza y quedó atorado en plena autopista Número 10 Que los miércoles pueda ver un video improvisado Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!